Venezuela y especialmente a nuestra gente del Estado de Amazonas, hoy también felicitar a este gran equipo que trabaja en Globovisión por un aniversario más de esa loable función que cumplen en informar al pueblo venezolano y afuera de Venezuela, decirle que el día de ayer se cumplieron 11 meses de que el Tribunal Supremo de Justicia, su sala electoral, le dio una estocada al Estado de Amazonas, una estocada que deja a nuestro Estado fuera de la Asamblea Nacional, fuera del Parlamento. Entonces, para responder un poco, quería dejar eso claro porque ya ayer pues tenemos 11 meses fuera del Parlamento. Entonces, decirle que nosotros no hemos renunciado a nuestro curuz de diputados que nos lo dio el pueblo amazonense el 6 de diciembre, cuando mayoritariamente fueron al proceso electoral y votaron por la Unidad Democrática y allí pues fuimos ganadores y tenemos nuestra credencial que nos acredita como diputados de la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas. Nosotros hicimos, entregamos nuestra, una carta firmada por nosotros tres donde estamos solicitando nuestra desincorporación de la plenaria hasta que el tribunal, para que el tribunal decida, porque nosotros lo que hemos solicitado ha sido decisión del tribunal, de la sala electoral del tribunal que decidió un 30 de diciembre y que llevamos 11 meses sin poder decidir. Ahora, hay inquietudes respecto de este tema porque cuando se instaló esta Asamblea Nacional, ustedes también solicitaron no ser incorporados para ir, esperar que se dilucidara judicialmente esta situación que estaba iniciando apenas el 5 de enero cuando se instaló el Parlamento Nacional. Luego fueron incorporados el día 28 de julio, ustedes mismos solicitaron incorporarse y ahora solicitan de nuevo desincorporarse. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué ir y venir en esta situación, diputado? Fíjate, buenos días. Echere Maverani, nosotros la primera vez lo hicimos por Venezuela, somos unos diputados valientes, estamos aquí dándole la cara a Venezuela y explicarle a todos los venezolanos en realidad qué es lo que está pasando con nosotros. Nosotros nos desincorporamos la primera vez porque como todos sabemos, iban a presentar la memoria y cuenta de qué hacía el presidente Nicolás Maduro con todas las causas a todos los venezolanos y por supuesto presentó su memoria y cuenta. Nosotros nos desincorporamos para que la Asamblea no entrara en desacato. Luego lo volvimos a hacer nuevamente, ahorita, a través de un diálogo. Un diálogo, pero nosotros seguimos siendo diputados, nosotros no estamos renunciando a nuestro curul, simplemente estamos desincorporados por segunda vez y creo que valientemente lo estamos haciendo porque esto es una medida para todos los venezolanos. De Amazonas, como siempre, queremos que este diálogo vaya a convertir a todos los venezolanos en algo de paz, de que se lleven los mutuos acuerdos y que el gobierno pueda acceder así a facilitar, por ejemplo, que haya producción en el país. Por ejemplo, no podemos caer en una tentación de que Venezuela no tenga alimento y esas cosas así que nosotros creemos... Fíjese, diputado. La diputada Guarulla lo mencionaba ahorita, ayer se cumplieron 11 meses y uno se pregunta, por ejemplo, qué pasa con el electorado amazonense, qué representación tiene la Asamblea Nacional, qué es lo que ustedes están... ¿Qué esperan, mejor dicho? ¿Qué esperan ustedes obtener judicialmente hablando o legalmente, electoralmente, con esta desincorporación permanente que están solicitando de la Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, nosotros queremos que el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, se pronuncie inmediatamente. 11 meses lo dice la diputada, la compañera Nirma Guarulla, y todavía no se ha dado ninguna decisión del tribunal. Ellos tienen que decidir mandar el informe al CNE, el CNE fijar inmediatamente, a través de una agenda electoral, las elecciones. Pero nosotros, en dado caso que haya elecciones, porque tampoco es que nosotros estamos llamando de que sean unas elecciones en Amazonas, también para aclararles a todos los venezolanos. Claro, pero fíjate que precisamente ese es un punto, diputada, que ha generado también fricciones a lo interno de sectores de oposición, porque desde el oficialismo se dice, bueno, el solo hecho de que ellos mismos soliciten la desincorporación es el reconocimiento implícito y explícito de que cometieron fraude en el Estado Amazonas. Y por otra parte, el propio gobernador del Estado Amazonas, el gobernador Liborio Guarulla, estuvo aquí mismo en primera página y me dijo en una entrevista que él no estaba de acuerdo con que se repitieran las elecciones del Estado Amazonas. Ok. Bueno, queremos dejar claro nuestra posición. Nosotros no estamos de acuerdo con las elecciones en Amazonas, pero, como lo decía nuestro gobernador, si el tribunal decide que va a haber unas elecciones, pues tendrá que dar los argumentos para dar esas elecciones, porque el pueblo de Amazonas decidió el 6 de diciembre. Y allí no hay ningún acta, ninguna denuncia, de alguna de las mesas de ese día que hubo fraude, y más este fraude que están denunciando, que es un fraude masivo, jamás visto. Bueno, pero hay unas grabaciones telefónicas que se expusieron públicamente. ¿Qué tendría usted que decirle al respecto? Bueno, sobre eso, de verdad que no, eso va a traer mucho que decir en caso de que eso sea aprobado como una causa para un fraude. ¿Verdad? Porque para eso hay que demostrarlo. Nosotros aquí hemos dicho, y estamos claritos, nosotros no estamos solicitando ninguna elección, porque el pueblo de Amazonas decidió. Y quiero dejar también claro que nosotros nos desincorporamos por segunda vez, porque el gobierno nacional está sentado en una mesa de diálogo con la oposición, con la MUC, y donde tenemos representantes tanto del Vaticano como de otros facilitadores en esta mesa de diálogo. Y que allí quedaron unos acuerdos. Y uno de los acuerdos era que nosotros diéramos nuestro apoyo desincorporándonos. Y por eso nos desincorporamos, para que el diálogo siga y para que el gobierno cumpla con lo que está pautado ahí, que hasta la presente no se ha visto. Entonces, allí está también. Nosotros estamos colocando nuestro granito de arena, nuestro gran grano de arena, para que el problema que vive Venezuela mejore. La situación que vive Venezuela mejore. Entonces, pues ahí está. Pero tengo una confusión, diputada. Diputada Guarulla y diputado Guzamana. Y ya nos vamos a ir a la pausa y me lo van a aclarar, por favor, al regreso de la pausa. Pero, no sé si podemos tener, antes de irnos a la pausa en pantalla, el comunicado que ayer hizo público la mesa de la Unidad Democrática. En este comunicado, la mesa de la Unidad Democrática habla de lo que han cumplido ellos como oposición de cara al diálogo que hay con la mediación del Vaticano y de la UNASUR. En este comunicado, luego de los párrafos donde exponen la desincorporación de ustedes como diputados, alegan lo que no ha cumplido el gobierno nacional en las exigencias que hace la mesa de la Unidad de cara a lo que va a ser el encuentro del próximo 6 de diciembre. En el punto número E, en el ordinal E, dice, y cito, convocar en fecha acordada entre las partes, mediante sentencia de la sala electoral del TSJ, las elecciones del Estado Amazonas de forma de restituir la representación de ese Estado en la Asamblea Nacional. Elecciones en el Estado Amazonas está solicitando la mesa de la Unidad Democrática porque dicen ustedes que ustedes no están pidiendo elecciones en Amazonas. Me lo aclaran, por favor, al regreso de esta pausa. Vamos a seguir la conversación en primera página con los diputados Nirma Guarulla y Rommel Guzamana, diputados por la mesa de la Unidad Democrática del Estado Amazonas, electos a la Asamblea Nacional el pasado 6 de diciembre. Ya venimos con mucho más.